buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrar en el oeste tenemos arma joven film dirigido por christopher kane y protagonizada por emilio stevez keifer sutherland luda y amon philip charlie sheen derman roney y casey simiasco entre muchos otros más con una duración de 102 minutos del género western y acción fue estrenada en 1988 esta historia empieza en la década de 1870 en el condado de lincoln nuevo méxico el ganadero inglés john tungstall se especializa en rescatar a jóvenes con problemas dándoles trabajo y educación en su rancho su último recluta es el joven billy billy bonney un alborotador juvenil y arrogante que aparentemente ya ha matado a un hombre billy se une al grupo del rancho en el empleo de tungstall el grupo de empleados es bastante amplio ellos son el romántico doc el serio dick el medio indio chávez el apropiadamente apodado dirty steve y su amigo charlie colectivamente se llaman a sí mismos como los reguladores tungstall está envuelto en una desagradable disputa por el control del negocio del ganado con laurens murphy quien ha comprado la ley y está tratando de monopolizar la industria local tungstall ahora tiene un aliado es el respetado abogado alexander maxwin pero esto no lo salva los hombres de murphy matan a tungstall en negrita los reguladores juran venganza inicialmente son delegados para actuar como agentes de la ley con dick asumiendo un papel de liderazgo pero billy tiene su propia versión de impartir justicia o sea que pasa de las leyes y comienza a matar en lugar de arrestar a hombres asociados con murphy a lo loco lo que infla aún más lo que se conoció como la guerra del condado de lincoln dispara a hombres desarmados y mata a uno de sus compañeros reguladores en la creencia paranoica pero correcta de que todavía está aliado con murphy los hombres se enteran por un periódico de que les han quitado sus insignias ese mismo papel también confunde a dick con billy mostrando una foto de dick con la etiqueta de billy el niño un apodo que le gusta billy de inmediato mientras las autoridades locales comienzan su búsqueda de billy y el grupo los reguladores discuten sobre continuar con sus órdenes judiciales o will uno de los hombres en su lista de órdenes de arresto es backshot rovers lo busca y se atrinchera en una letrina y dick muere en un intenso tiroteo entonces billy se nombra a sí mismo como el nuevo líder la pandilla se vuelve famosa y el ejército de los eeuu está encargado de llevarlos ante la justicia bajo la influencia política corrupta de murphy la pandilla elude la atención durante algún tiempo y charlie se casa en méxico mientras asiste a la boda billy conoce a pat garrett que era un no sheriff pero advierte a billy de un atentado contra la vida de alex por parte de los hombres de murphy que sucederá al día siguiente por lo tanto la pandilla recoge y se dirige a salvar a alex de vuelta a lincoln los hombres de murphy liderados por george w pepin rodean la casa de alex atrapando a los reguladores y comienzan un tiroteo se pide un alto al fuego por la noche y por la mañana acompañado de murphy entra el ejército y prende fuego a la casa pero chávez escapa por la parte de atrás y en el acto final de esta historia mientras la casa se quema los hombres idean un plan un plan de escape empiezan a tirar las pertenencias de alex por las ventanas del segundo piso billy se coloca dentro de un gran baúl y cuando aterriza frente a la casa salta y comienza a abrir fuego mientras tanto doc sale disparando por las escaleras laterales seguido por charlie y steve todos llegan al césped pero billy recibe dos disparos en su brazo charlie desafía al cazarrecompensas john kenney quien dispara a charlie y charlie responde matándose entre sí chávez viene detrás del ejército a caballo y salta de la barricada para llevar caballos extras a los reguladores billy salta sobre un caballo pero doc recibe un disparo cuando intenta subirse al otro doc todavía se las arregla para recoger a su novia y en su la esclava sexual china de murphy y se marchan chávez intenta subir a steve a un caballo pero resulta herido y cae al suelo steve ayuda a chávez a montar al caballo pero se queda solo y desarmado el ejército y los hombres de murphy disparan y matan a steve entonces alex anima a los chicos mientras se alejan el ejército abre fuego contra él con una pistola gatlin y lo matan mientras los hombres restantes se alejan murphy lanza amenazas y maldiciones tras ellos claro que sí pues nada así lo pasarás pero queda atónito cuando viene se da la vuelta y dispara a murphy justo entre los ojos matándolo la escena final es una voz en off de doc que explica lo que sucedió después la viuda de álex provocó una investigación del congreso sobre la guerra del condado de lincoln chávez empezó a trabajar en una granja en california doc se mudó al este de nueva york y se casó con jensen a quien había salvado de murphy billy continuó cabalgando hasta que pat garrett lo encontró y lo mató a tiros o eso es lo que cuentan entonces billy fue enterrado junto a charlie baudry en fort summer y un extraño por la noche llega a la tumba de billy el niño altas horas de la madrugada e hizo una talla una talla en la lápida el epitafio decía sólo una palabra amigos fin de esta historia de momento arma joven forma una especie de manada de lobos que melodea por el oeste los ser reguladores cuentan con la presencia de charlie shinn de platoon o wall street luddiamon phillips de la bamba y keifer sutherland de jóvenes ocultos emilio stevez ya era una propiedad de moda con el éxito de procedimiento legal repoman el club de los cinco senel mosfair o rebeldes es una colección impresionante de talentos en ciernes y arma joven está repleta de potencial de los jóvenes ambiciosos el hecho de que algunos de sus peinados y gestos se adapten más a la década de los 80 que la de 1870 no disminuye seriamente el disfrute disponible este vez obtiene el papel más llamativo de billy el niño y disfruta de la emoción autopropulsada de ojos salvajes que conlleva dejar la moral a un lado y simplemente participar en asesinatos maliciosos mi valoración de arma joven es de un 7 sobre 10 la película está respaldada por las robustas manos mayores del autoritario terence stamp y el veterano occidental jack balance balance es el antagonista de la pieza no sólo proporciona una autenticidad cinematográfica muy necesaria sino que también es un buen contraataque para emilio stevez en las apuestas desquiciadas casi simiasco y dermod malroney se destacan igualmente como dos personajes pronunciados que podemos apoyar fácilmente a medida que aumenta la apuesta con las caras estelares de keith sutherland luda y amon phillips y charlie shin completando la pantalla nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado